Como parte de la conmemoración por el Día Internacional de las Juezas, la Corte Nacional de Justicia inauguró la exposición Hitos de los Derechos de las Mujeres, que recoge la historia de destacadas mujeres que marcaron un antes y un después en Ecuador. La exposición permanecerá abierta al público en la planta baja de la CNJ. ¡Te esperamos! En Matapia, presidenta subrogante de la Corte Nacional, asistió a la conmemoración por los 77 años del Día de la Función Electoral del Ecuador, organizado por el Consejo Nacional Electoral. Asistió al evento Ponencias Magistrales, Participación de las Mujeres en el Sistema de Justicia Ecuatoriano, organizado por la Defensoría Pública del Ecuador. En el marco del evento, la jueza de la Sala Penal, Daniela Camacho, recibió un reconocimiento por su participación como ponente. Mercedes Caicedo, jueza de la Sala Penal, participó como delegada de la Corte Nacional de Justicia en el taller para la construcción de la Estrategia Nacional contra la Cyberdelincuencia, que fue organizado por el Ministerio del Interior. Compareció también ante la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional, como parte del tratamiento del informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor José Suín, asistió a la ceremonia cívico-policial al conmemorarse el 84 aniversario de profesionalización institucional y por la graduación de servidores policiales directivos de la Policía Nacional. Recibió la visita protocolar del doctor Carlos Lucero, director del Consejo de la Judicatura de Pichincha, para unir esfuerzos por una mejor administración de justicia. Asistió en compañía de juezas y jueces de la CNJ al evento Logros y Retos en la Justicia Constitucional con formación 2022-2025, que se dio en el marco de la conmemoración de los cinco años de renovación total de la Corte Constitucional. Presenció junto a juezas, jueces con juezas y con jueces el evento de rendición de cuentas 2023 del Consejo de la Judicatura. El juez nacional, doctor Alejandro Arteaga, asistió a la ceremonia de graduación de aspirantes a servidores policiales del curso operativo Promoción 2024, evento organizado por la Policía Nacional del Ecuador. Estudiantes de Derecho de la Universidad Internacional del Ecuador visitaron la Corte Nacional de Justicia para aprender sobre las atribuciones que ésta tiene. Dialogaron con la presidenta subrogante en Matapia y con la jueza de la Sala Laboral, Caterine Muñoz. Presenciaron el desarrollo de una audiencia en materia laboral y recibieron una charla en la biblioteca. Ven a la CNJ y forma parte de nuestro programa de visitas guiadas. Corte Nacional de Justicia del Ecuador